Paris Saint Germain y Kylian Mbappé ya negocian pero hay diferencias económicas como no podía ser de otra forma viniendo del jugador francés. Vamos a analizar las noticias. Ya sabéis, bienvenido a tu canal, bienvenido a mi libreta. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que, bueno, vamos a tener un nuevo episodio del Culebrón Mbappé en el que, bueno, os traigo noticias de dos vertientes, primero de periodistas y otra de un YouTube de prestigio como es Ramón Álvarez de Mon en cuanto a información se refiere. Primero la noticia de José Félix Díaz en marca en la que informa que Mbappé reclama 240 millones que más o menos, bueno, son números que ha calculado José Félix de lo que le queda de contrato, ya sabéis, en este año, último año, 2024, 2023, 2024, esta última temporada, ya sabéis, la prima de renovación que cobra ahora en julio, prima de fidelidad que cobra en septiembre más luego el salario. Y luego decía al que Leifi que si hubiera venido al Madrid Mbappé hubiera cobrado más. Joder, tiene narices la cosa. Pero bueno, vamos a la noticia. José Félix Díaz dice que, bueno, se han estado reuniendo ambas partes, ya sabéis, la madre, Faiza Alamari y Kylian Mbappé por un lado y el Paris Saint-Germain con Nasser al que Leifi por otro y, bueno, el jugador francés estaría reclamando de esta cantidad. Yo creo que es en plan, oye, tú me quieres echar, tú eres el que me quiere vender, por lo tanto me tienes que pagar lo que me queda a mí de último año del contrato. Así que, bueno, lógicamente hay mucha diferencia de lo que quiere uno y lo que quiere otro. Y por otra parte, Ramón Álvarez de Mon, pues comenta en su canal, que es parecido a la vía de José Félix Díaz, que las dos partes no han llegado a un acuerdo, que hay diferencias económicas, como lógicamente es este tema básicamente lo que es, es de dinero. Muy lícito, por supuesto, como siempre os he dicho en el canal. Pero, por ejemplo, Ramón apunta que la cantidad que él piensa en cuanto a lo que va a cobrar Mbappé este año es unos 200 millones. Yo creo que andará más cerca de lo que dice Ramón que lo que dice José Félix, pero bueno, en definitiva es un tema de dinero. Uno pide una cosa, los otros piden otra y, en definitiva, lo que queremos saber es si, bueno, va a haber acuerdo o no va a haber acuerdo. Aquí yo estoy a su opinión. Bueno, creo que hay un punto muy difícil de romper, que es el orgullo del Paris Saint-Germain barra Qataris, por un lado, y la ambición económica que tiene Kylian Mbappé. Kylian Mbappé le queda el último año de cobrar, pues lo que os he dicho, unos 200 millones de euros, que es un pastizal. Ya me podréis vender la moto de que lo importante no es el dinero, que tiene mucho dinero, vosotros en su situación, y yo también, no dejaría escapar 200 millones en un año, vamos, es un euro millón de los gordos, para que entendáis, por lo tanto, yo tampoco dejaría escapar esa cantidad, el jugador está en su derecho de intentar sacar esta cantidad, porque les ha sacado todo lo que ha querido y más, y el Paris Saint-Germain pues no estaría dispuesto a ceder. Es un club muy orgulloso en el que el dinero no es el problema, el tema del dinero. Por ejemplo, Ramón Álvarez de Montt comenta en el vídeo, que como siempre os dejaré el enlace en la descripción, que el Paris Saint-Germain tiene un problema de fair play financiero, quiere vender al jugador porque tiene un problema de fair play financiero con el tema de la UEFA, y quiere arreglar un poco, quiere traspasar, o sea, traspasar al jugador, pues en parte para arreglar este tema del fair play financiero con la UEFA. Yo lo del fair play financiero no me lo creo, nunca ha sido un problema para estos equipos, la UEFA no va a poner problemas, tanto Manchester City como Paris Saint-Germain han incumplido la norma y le ha caído como mucho una multita de 50, 60, 70 millones a ambos equipos, y encima, pues después de lo que ha pasado con el Barcelona, que a pesar de todo lo que ha pasado con el caso de Negreira y está pasando, pues se han quedado libres de una sanción, pues si se queda libre de una sanción en el Barcelona, pues imaginaros el Paris Saint-Germain que toda la influencia que tiene sobre la UEFA. Así que yo creo que lo del fair play financiero no me lo creo, creo que hay una diferencia muy gorda porque por un lado Mbappé quiere cobrar su último año de contrato o lo máximo posible de esos 200 millones que tiene que cobrar en este último año de contrato con el Paris Saint-Germain, el Paris Saint-Germain quiere cobrar un pastizal por el traspaso de Mbappé, eso tenemos que tenerlo muy claro, de hecho antecedentes que hay al respecto de que el Paris Saint-Germain quiere cobrar un pastizal nos tenemos que remontar hace dos años al 2021 cuando el Madrid en el último año de Mbappé, una situación parecida a la de ahora, quiso fichar al jugador, hizo una oferta de primero 160 y antes de comunicar la oferta, Leonardo dijo que si hay una oferta en las condiciones que quiere el Paris Saint-Germain y que le satisfaga, satisfaga, eso es, satisfaga, traspasarán al jugador por supuesto y el Madrid hizo una oferta a falta de un año de 160, 180 y se habló de hasta 200 millones y el club parisino ni respondió, por lo tanto esto quiere decir que de ahí para arriba van a pedir o más, o sea yo creo que el Madrid va a tener que desembolsar 250 para arriba, de ahí no me bajo de esa burra por mucho que digan que son 200, alguno ha dicho 180, no, yo creo que de 250 va a ser para arriba porque el Paris Saint-Germain se quiere colgar la medalla de yo tengo el traspaso, he comprado al jugador más caro y he traspasado al jugador más caro, por lo tanto no haber acuerdo, es una cantidad, pues imaginaros, tendría que, son 400 millones entre lo que quiere cobrar Mbappé, 450 millones, y lo que quiere cobrar el Paris Saint-Germain, pues así que es imposible, 250 del Paris más otros 200 de Mbappé son 450 para llegar a este acuerdo, es imposible, por lo tanto yo lo veo algo muy difícil, algo que habiendo dinero por medio que a uno no le importa y a otro le importa mucho, pues va a ser bastante complicado, pero bueno, como es un caso que nos tiene a todos bailando, como siempre os digo, es un caso que ningún periodista se atreve a asegurar nada, salvo los de PSG Community, que se lanzaron a la piscina, pero bueno, periodistas muy conocidos, ninguno se atreve a decirlo, porque yo creo que es que no lo sabe ni el propio Mbappé, ni el propio Florentino, así que nada, seguiremos esperando a ver cómo van a avanzar las noticias, os lo dejaré aquí en el canal, por supuesto, más noticias que haya, así que para eso, suscribiros, para estar al tanto de todas las noticias y darle al like al vídeo para que llegue a más gente este vídeo, ya sabéis, esto es todo, un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós.